Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las intolerancias a ciertos alimentos que lo ponen gordo. Soy Frank Suárez, especial ista en obesidad y metabolismo. Fíjense amigos, todos los días yo aprendo algo, todos los días aprendo algo. Yo aprendo algo a veces hasta hablando de una persona. A veces estoy ayudando a una persona, dando unas recomendaciones sobre el metabolismo y la persona de momento me dice algo que dice, despierta Frank. Uno aprende, uno aprende. Yo también puedo aprender. Bien, si quiero hablarles hoy de las intolerancias que causan que el metabolismo se ponga lento. Y dentro de eso les voy a contar una anécdota personal, algo que me pasó. Algo así medio chistoso, cómico que me pasó, ¿no? Porque a veces el maestro no se las sabe todas. Fíjense que una de las cosas que descubrí trabajando con miles y miles de personas ya, por ejemplo en el sistema NaturalSlim que está en Puerto Rico, hemos trabajado ya con más de 50 mil personas. Más de 50 mil personas han pasado por las clínicas NaturalSlim, han recibido servicios. ¿Qué pasa? Cuando usted hace una cosa 50 mil veces, pues llega un momento que usted o aprende o aprende, ¿no? Porque es como todo lo que usted hace en la vida que lo hace rutinariamente todos los días. Llega un momento que usted ve, Teresa, aquí hay unos patrones, hay algo que se repite. ¿Qué será esto? Y de momento le descubre lo que es, ¿no? Entonces lo que está expresado en el libro El Poder del Metabolismo es lo que funciona. O sea, este libro ha causado cambios en la vida de las personas simple y sencillamente porque la información que está en el libro funciona. Así que lo que tiene el libro no es que yo sea un autor literario, espectacular, nada de eso. Lo que tiene el libro es que funciona. Es imposible que usted haga esto que está aquí y no adelgace o no sienta más energía. Entonces una cosa que hablamos en el libro El Poder del Metabolismo es el tema de las intolerancias. Le voy a hablar, voy a la pizarra un momentito para hablar un poquitito de qué es lo que básicamente se ha descubierto, fíjese. Y luego le cuento la anécdota mía personal. Fíjese, mire. Básicamente el cuerpo, ¿no? Es un organismo reactivo. Reactivo quiere decir que reacciona. Usted no puede dialogar con su cuerpo. Usted no puede hablar con su cuerpo. Su cuerpo no tiene opiniones, no tiene favoritismos políticos. El que tiene favoritismos políticos u opiniones es usted. El que tiene gusto sobre las cosas es usted. El cuerpo es un organismo vivo que quiere sobrevivir, que está haciendo lo posible por sobrevivir, que tiene ciertas necesidades específicas que es lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo para mejorar el metabolismo y la energía, pero es completamente reactivo. O sea, si usted toca la estufa, la estufa está caliente, pues la mano reacciona porque el cuerpo está diseñado para protegerse y de forma automática él evita el dolor y busca el placer. Así que básicamente el cuerpo es completamente reactivo. Es algo que reacciona. No se puede dialogar mucho con algo reactivo porque lo que es reactivo pues reacciona. Entonces un tema que se descubrió es el tema de las intolerancias. Si usted está teniendo dificultad para adelgazar o falta de energía o acné después de viejo o problemas severos en la piel, que está la piel como con enfermedades raras, con psoriasis y cosas de esas, dé por contado que algo, algún alimento le está dando usted a ese cuerpo que el cuerpo no lo tolera. Se llama una intolerancia. Yo he visto milagros. Por ejemplo, una de las cosas que se habla en el libro El Poder del Metabolismo es que hay muchas personas, muchas personas que son intolerantes al trigo. El trigo es con lo que hacemos el pan, la pizza, los empanados, todo eso y está donde quiera. Está en las salsas, está en los aderezos, está donde quiera. Es casi imposible evitar el trigo porque está donde quiera. Por ejemplo, yo Frank Suárez descubrí hace tiempo atrás y lo explico en mi libro El Poder del Metabolismo que yo soy intolerante, mi cuerpo es intolerante al trigo. De hecho yo como trigo y cualquier cosa que yo coma que tenga trigo automáticamente me aprieta la ropa. Es como que me hincho, como que el cuerpo retiene al líquido y me hincho. Siento también que me baja la energía, o sea que me siento más cansado después de haber comido algo que tenga trigo. Eso sabemos que es debido, hay una sustancia que se llama gluten. El gluten es una proteína que mucha gente es intolerante a ella. Por ejemplo, yo descubrí que definitivamente tengo un nietecito de 5 años, Adrián, que estaba muy enfermo y no encontraban qué tenía. Y me llamaron y estábamos viendo distintas posibilidades y les dije, mira, quítalen el gluten, quítenle todo el trigo. A ver, le quitaron el trigo, pum, se desapareció todo lo que tenía. Tiempo después fue a un cumpleaños, un niño pequeño, ¿verdad? Ve una torta, un bizcocho como decimos nosotros acá en Puerto Rico, un pastel, este, creo que en México le dicen torta. Sí, estamos hablando México, Colombia, Venezuela. Si algún país es una mala palabra, eso es su mala imaginación, ¿sabe? No soy yo, ¿qué? Y mi nietecito se comió un poco del pastel, de la torta, del bizcocho, se enfermo y ahí la mamá se convenció que totalmente tenía intolerancia al trigo. Desde entonces mi nieto Adrián evita totalmente el trigo y no tiene problema. Este, inclusive le compran ahora, en Estados Unidos se consiguen este, pues postres y cosas hechas sin trigo, ¿no? Ok. Lo otro, así que si usted es intolerante al trigo y no lo detecta y no está dispuesto a quitarlo por dos semanas de su vida para ver si rompe a adelgazar, una de las cosas que más saca el trigo es la barriga. O sea que se ha descubierto que una de las cosas que más causa barriga hacia afuera es el trigo. La razón por la cual estas intolerancias le sacan barriga y le hacen engordar es porque aquí atrás del cuerpo, acá atrás, hay dos glándulas que se llaman las adrenales. Las adrenales están arriba de los riñones. Son unas glándulas pequeñas así como del tamaño de una almendra, un poquito más grande y esas glándulas producen hormonas y una de las hormonas que producen es cortisona. Cortisona que yo siempre me gusta llamarle cortisol que es el nombre en inglés que es más fácil, ¿no? En el libro hablo del cortisol. Cortisol es cortisona. La cortisona engorda. Cuando usted se inyecta cortisona pues engorda. Es un antiinflamatorio pero engorda. Además de que da hambre. ¿Qué pasa? La persona come trigo, como el cuerpo no lo tolera reacciona porque es reactivo. Como reacciona, reacciona como una respuesta de estrés y la respuesta de estrés se convierte en cortisona, cortisol. Y el cortisol le saca la barriga. Y le da ganas de comer dulce también. Así que le engorda por todos lados. Hay personas, y siento esto, le voy a pisar un callo aquí a los amigos míos mexicanos y venezolanos. Lo siento. También a los colombianos. Hay personas que son intolerantes al maíz. Ahí se afectó la arepa colombiana-venezolana. Ahí se afectó la tortilla mexicana que es el estándar de la comida mexicana, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, cuando una persona es intolerante al maíz, como un caso que yo explico en el Poder del Metabolismo, si es intolerante al maíz y come maíz, el cuerpo reacciona y como es reactivo, reacciona produciendo y lo va a engordar. Pero lo va a engordar por estrés. Hay un capítulo en el libro Poder del Metabolismo que dice el estrés engorda. Es verdad que engorda, pero el estrés puede ser de afuera, que puede ser problemas con la pareja o financiero, pero también puede ser de adentro porque las intolerancias lo que hace es que le causan estrés al cuerpo porque el cuerpo es reactivo y entonces produce en respuesta a ese alimento produce cortisona, cortisol. También la soya. La soya o soja es un alimento que para muchos es intolerante. Aquí en la página, y ahora viene la anécdota, ¿no? Hay distintas cositas que usted puede descubrir que son intolerantes. Fíjense, yo acabo de descubrir algo. No sé si usted me nota, yo he adelgazado. Acabo de llegar ahora de Colombia y de Venezuela y mis staffs me dicen, Frank, usted está más delgado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le dije, pues acabo de descubrir que tenía que leer el libro El Poder del Metabolismo y resulta que fue mi esposa que se dio cuenta porque yo decidí quitarme de algo que yo menciono. Yo menciono aquí en la página 95 del libro, menciono, en las intolerancias, dice, ¿debo mencionar que algunas personas tienen también una intolerancia a la carne de cerdo? Esto lo escribo yo. El cerdo por alguna razón no es aceptable para el cuerpo de algunas personas y se les hace muy difícil bajar de peso cuando consumen carne de cerdo, chorizo o chicharrón de cerdo. ¿Sabes qué? Hace cuatro semanas decidí, déjame probar porque estaba teniendo problemas, me estaba poniendo barrigón. Yo hago una dieta adecuada, no como exceso de carbohidratos, no como azúcar y ¿por qué me estoy poniendo barrigón? La ropa me está apretando. Finalmente dije, lo único que no he quitado es el cerdo. Déjame quitarlo a ver. Oiga, no hice nada más que quitar el cerdo porque yo comía siempre carne frita de cerdo, chorizo, cosas de esas. Se me fue. Ahora la ropa me queda cómoda, me siento mejor, todo mejor, ¿no? Así que acabo de descubrir que eso que yo decía ahí era verdad. Mi esposa lo vio y me dice, oye Frank, tienes que leer la página 95 de tu libro. Se río muchísimo conmigo porque como no lo había experimentado yo mismo, sabía que algunas personas, pero no lo había experimentado yo mismo. Así que esto se los comparto con ustedes. Vamos a añadir aquí el cerdo porque si acaso usted tiene problemas bajando de peso, pruebe quitando el cerdo, todo lo que tenga que ver con cerdo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.